Son mis hijos, necesito tenerlos a mi lado y que sepan que los quiero y que no los he dejado solos. ¿Dónde están los niños? La madre de Ruth, a través de una carta pronunciada por su mejor amiga, por la Jeremia y por la que escuchaban, por Esther Chávez, recuerda la noche antes de la desaparición. Recuerda que su hija le preguntó para cuánto tiempo se marcharía a Córdoba con su hermano. Su madre le contestó que para el fin de semana solamente. Ya han pasado ocho días, ocho días de una angustia que conecta Córdoba y Huelva, la ciudad donde residen los críos y que hoy moviliza a cientos de paisanos. Entonces lo hemos pedido que nos cueste, que los abogados, el que esté responsable, que le haga justicia. Es la viuda en el mismo sitio y a la misma hora, un año después, que pide memoria y justicia tras la muerte de su marido. La romería de Balme en Dos Hermanas, Sevilla, fue el lugar de la paliza que le costó la vida a Jesús Ruiz de Castro, a un padre de familia, a un abuelo de solo 49 años, a un hombre al que por las lesiones que manifiesta el informe forense, le patearon la cabeza y además con un resultado letal. La familia fallecía tras dos semanas en coma. Solo uno de los imputados está en prisión y aún se busca una quinta persona implicada. La familia pide que se tened el juicio cuanto antes. Buenas tardes, Andalucía. Directo, crónica de un domingo que mantiene varias incógnitas. ¿Por qué las familias de los niños desaparecidos de Ruth y de José evitan las concentraciones como las que hoy se han celebrado en Huelva y en Córdoba? En la mayoría de los casos son los padres los portavoces. Buscamos respuestas para empezar en Huelva, donde Jero Moreno ha entrevistado a una tía de los críos en ausencia de la madre. Eso sí, se ha leído una carta en la que la madre describe cómo fueron las últimas horas antes de la despedida. Un silencio cargado de emoción. Esa ha sido la respuesta de Huelva hoy a la llamada de familiares y amigos de Ruth y José. Más de un millar de personas han caminado esta mañana para pedir la vuelta de los pequeños. Nosotros sabíamos que la gente de Huelva está tan preocupada como nosotros, que somos de la familia y la verdad es que es muy emocionante. Gente de la capital, de la provincia, especialmente de San Bartolomé de la Torre, de donde es parte de la familia. Y rostros como el del padre y el abuelo de Marta del Castillo. Pero un día más no hemos visto a la madre. Tenéis que pensar que la madre anímicamente no se encuentra bien, y entonces es imposible enfrentarse a una cámara. Y ahora mismo, lo mismo que es nuestro empeño, es encontrar a los niños, nuestro empeño es cuidar de ellas. Y ella emocionalmente necesita tranquilidad. También presenta el director del colegio de Ruth, la hermana mayor, que contaba cómo están viviendo su ausencia y sus compañeros. Están haciendo, viviendo un cuento de hada, un cuento de hada que va a tener un final feliz. Al final del recorrido, las emociones se han desbordado. No puedo hablar. Es una emoción, ¿no? Sí. La portavoz de la familia ha leído una carta escrita por la madre de los niños. Son mis hijos. Necesito tenerlos a mi lado. Y que sepan que los quiero. Y que no los he dejado solos. Soy capaz de perdonar y olvidar si vuelvo a ver sus caritas y a escuchar, mamá. Vámonos, sí. Venga, que ya no te da poco. Ha sido difícil contener los sentimientos. Muchísimo ánimo. No sé a ellos, gracias. Imagino que momentos muy duros estos, ¿no? Muy duros, muy duros. Para su madre, para su madre. ¿Conocían ustedes a los niños, a la familia? Soy tía de ellos, vamos. Como se puede figurar, como madre que soy, estamos hecha polvo. Aquí están sus otras compañeras de la guardería. Y a ver, esperando que todo esto sea para bien. Hay esperanza. Y la dios, esperemos. Los niños encantadores. ¿Cómo pasan estos días, estas horas? Pues, fatal. Siempre pendiente al televisor. Siempre a ver si hay buena noticia, pero nada. Seguimos en las mismas, hijos. Sabes, lo que Dios quiere. ¿Qué es lo más duro de todo este tiempo? Yo te mando algo aquí al decirme, vuelvo a vecina, entonces sí. ¿Te puedo decir nada más que no ves los niños y su madre está sufriendo? Complicado. Con duro, porque no se sabe nada. Y entonces, pues, es muy complicado. ¿Qué es lo que esperan que ocurra? Bueno, yo quiero que ocurra. Aparte, tengo casi plena confianza de que aparezca. Tú eres la profesora de José del año pasado, ¿no? Del año pasado, sí. ¿Cómo lo recuerdas? Feliz, siempre ha sido muy feliz, un niño muy feliz. Y espero recordarlo siempre así. Esperemos que vuelva, lo esperamos con los brazos abiertos. Huelva entera espera la vuelta de Ruth y José. La marcha silenciosa de hoy ha sido un grito de esperanza, el mensaje que quieren dar todos los onubenses a la familia. Que no pierda la confianza de que los niños van a aparecer. Además, yo tengo toda la confianza del mundo que van a aparecer. Es el llamamiento al que, por supuesto, nos unimos. Y desde aquí le damos voz, como tiene que ser la televisión pública de los andaluces. Y nos preguntamos, y seguramente ustedes, ¿por qué han de comparecer familiares directos? Ayer escuchábamos a un padre con desgraciada experiencia, ¿no? Juan José Cortés, el padre de Mariluz, que opina de la importancia de estar en primera línea, en convertirse en imagen de la desaparición, y así se lo sugiere a esta familia. Tampoco al padre, al que la policía vigila desde el momento de la desaparición, se la ha visto en la concentración de este mediodía en Córdoba. Recordemos que no está imputado, ni ha sido detenido. La pareja se encuentra en trámite de desaparición. La madre denunció al padre por maltrato psicológico el pasado fin de semana. La familia de la madre pide que se respete la presunción de inocencia de todos, por supuesto también del padre, aunque lo considera responsable moral por ser el último adulto a cargo de los menores. María Paredes ha asistido a la concentración de Córdoba este mediodía. María, ¿sabe si ha acudido algún familiar de los niños? No, Fernando, mutismo absoluto es lo que nos hemos encontrado por parte de todo el entorno paterno en la concentración que se ha celebrado hoy aquí en este punto del Parque Cruz Conde, en el que nos encontramos ningún familiar asistido, y tampoco lo ha hecho el padre, Fernando, y de hecho lo que nos encontrábamos, algunos de los asistentes con los que yo hablaba esta mañana, me comentaban precisamente eso, que estaban muy sorprendidos por el hecho de que no hayan venido hasta aquí ningún familiar, ni el padre, ni ningún representante. Muchos de ellos son familias con hijos que han venido hasta aquí movidos por un sentimiento de solidaridad y sin conocer a la familia, y por eso mismo hubieran entendido con más razón que hubieran venido aquí o bien José Bretón o bien algunos de sus familiares. José Bretón, María, compareció ante ayer ante el nuevo equipo policial que completa la investigación y después salió sin imputación alguna. Sin embargo, para no perder el hilo, hay unas horas del sábado pasado, cuatro horas exactamente de lo que hizo el padre, la tarde de esa jornada de la desaparición, que son un enigma también para la policía, porque conllevan alguna posible contradicción. ¿Qué horas son y por qué representan una incógnita? Pues Fernando, son las que transcurren exactamente entre las 2 y 20 y las 6 y 20 de la tarde, y suponen una incógnita porque durante ese tramo de tarde, José Bretón, que comienza con la recogida de los niños en casa de los abuelos paternos y que termina con la llamada que el padre hizo desde este parque en el que estoy yo ahora mismo al 112 y luego a la policía hablando de la desaparición de los dos pequeños, de Ruth y de José, durante esas cuatro horas, te decía Fernando, José Bretón no tiene una coartada. Él dice primero que estuvo en la finca de las quemadillas, que es también propiedad de los abuelos paternos, y luego que estuvo en este parque, pero lo cierto es que ningún testigo ha podido verificar ese extremo. Así que esta es la principal incógnita, Fernando, pero también existen otras muchas dudas que sobrevuelan esta investigación y a las que hemos intentado dar respuesta en el siguiente vídeo. Los titulares de varios periódicos dan cuenta hoy de las razones por las que José Bretón sigue siendo el principal sospechoso a pesar de no estar imputado. Varias contradicciones y sobre todo su actitud fría y distante a la hora de declarar son las que mantienen en jaque a los investigadores. La gran pregunta para todos es qué sucedió en las cuatro horas que pasaron desde que Bretón recogiera a sus hijos hasta que desaparecieron en el parque. En esta casa en la que residen los abuelos paternos comienzan las cuatro horas para las que José Bretón no tiene cuartada. Él afirma que llegó hasta aquí para recoger a los pequeños Ruth y José e ir con ellos a comer con un amigo, pero sin embargo ese almuerzo nunca llegó a producirse. La pregunta es entonces qué es lo que pudo ocurrir en las cuatro horas siguientes hasta que denuncia la desaparición de los niños en el parque Cruz Conde. Desde entonces y hasta las seis de la tarde un vacío inunda la declaración de José Bretón. Él asegura que estuvo con sus hijos en la parcela de las quemadillas, propiedad también de los abuelos, pero lo cierto es que ningún testigo puede corroborar su versión. Más tarde afirma que acudió junto a sus hijos hasta este parque de la capital cordobesa donde llegó a las seis menos cuarto. Tampoco esta vez ni un solo testigo ha podido confirmar que estuviera allí junto a los pequeños Ruth y José. En tan solo 15 minutos, en un despiste, asegura haberlos perdido de vista por completo. Las cuatro horas que dice el padre de la desaparición no lo veo bien, porque es un crío de dos años, como se dice, ¿no? Y un crío de dos años no se deja así, a la moral arte. Yo he tenido hijos también y yo los míos los he tenido cerca siempre. Yo es que veo una cosa muy rara porque son dos niños a la vez y lo veo muy raro, un caso muy raro. No sé cómo se pueden perder dos niños a la vez. Lo que no veo lógico es que el padre no tenía, no tenía aquí ni ninguna representación, que el padre de los que están aquí se le pierde un hijo y no está siquiera apoyando a las personas que no las conocemos siquiera. Vamos, lo veo, no sé si es que no quiere que lo conozcan. Este es el lugar en el que el padre afirma que los niños pudieron perderse mientras jugaban dentro de esta zona recreativa conocida como la ciudad de los niños. Se encuentra esta cámara de vigilancia cuyas imágenes no han podido corroborar que José Bretón se encontrara aquí junto a sus hijos la tarde de la desaparición. Sin embargo, las imágenes sí que le muestran a él solo o bien hablando con los empleados de este parque infantil. Algunos hechos más sitúan a Bretón en el punto de mira. La madrugada del día en que desaparecieron Ruth y José, su madre interpuso una denuncia ante él por maltrato psicológico. Asegura que le había amenazado con no volver a ver a sus hijos si no accedía a la custodia compartida. Ante tantas informaciones nos preguntamos quién es en realidad José Bretón. El padre de Ruth y de José, de 38 años, abandonó sus estudios universitarios para alistarse en el ejército con el que llegó a estar destinado en Bosnia a finales de los años 90. Actualmente llevaba cinco meses en paro después de haber trabajado en la última época como conductor de ambulancia y se encontraba en trámites de separación. Son las señas del hombre que más se ha esperado hoy en la concentración de Córdoba en la que finalmente no se le ha visto aparecer. Domingo de la romería de Balme en Dos Hermanas Sevilla, el mismo domingo que hace un año. Entonces, 17 de octubre, en el que perdía la sonrisa para siempre un padre de familia que acudía como cada año a la fiesta acompañando por los suyos. Jesús Ruiz de Castro se separó del resto y en pocos instantes recibía una brutal paliza presuntamente por varias personas. Las secuelas terribles de los puñetazos y patadas que sufrió incluso cuando ya estaba derribado en el suelo resultaron mortíferos. Falleció 15 días después. Van a ver el momento en el que entra en el juzgado a declarar el único encarcelado por la muerte de Jesús Ruiz de Castro. Tiene 37 años, se le apoda el chino y cuenta con antecedentes penales. Fue detenido el 30 de diciembre pasado. Su compañera sentimental, una mujer de 39 años, está en libertad con cargos. También lo está un menor de edad. Y además hay un adulto a quien la Policía Nacional imputa un delito de encubrimiento. Un año después se busca un quinto implicado. Familiares allegados se han reunido en el mismo lugar de la paliza, en la romería de Balme, en ese punto fatídico donde se dice que ocurrió todo, para pedir que se agilice la instrucción del caso y que se convoque el juicio que permanece sin fecha. En su recuerdo, tienen otra fecha en mente, para siempre, la fecha fatal, la del día que perdieron a Jesús. Domingo, romería de Balme. Jesús, Ruiz de Castro y su familia disfrutaban como cada año de este día. Alrededor de la una de la tarde llegaban al cortijo del cuarto. Allí Jesús retrasa un instante su paso y su familia sigue escasos metros hacia adelante. Y nos metimos para adentro para pararnos a comer. Ahí a los pinitos, ¿no? Para pararnos a comer. Ahí al lado de los pinos. Entonces, yo le dije al marido de mi hija, le dije, acércate, no vayase, que como no hemos salido del camino, se pierda y esperas tú para encontrarnos hoy. Según el relato de una testigo, un hombre desde un charré agrede presuntamente a Jesús. El hombre que iba aquí delante se saltó por aquí, le pegó una patada en la cabeza y lo tiró hacia aquí, rebotando, y se encontró un coche rojo. De la patada que le dio la cabeza. Exacto. Y aquí chocó con el coche de cabeza y cayó desplomado el suelo. Le pisoteó la cabeza, prácticamente le pisoteó la cabeza al señor que estaba aquí. Una agresión a la que supuestamente se suma la pareja de este, según el relato de esta testigo. Entonces se bajó una mujer de aquí, rubia, y empezó a pegarle patadas en la cabeza también. Se bajó el hombre que había aquí y empezó a pegarle patadas por todo el cuerpo, incluso en la cabeza. Los alevantarios le dieron un rodillazo en la cabeza, pero a matarlo. Todo pasó en cuestión de minutos. La familia de Jesús vio un revuelo y acude rápidamente, pero al llegar se encontró. Cuando llegué me lo encontré sin conocimiento en el suelo, Inés. Que le han pisado la cabeza, Inés. Que es que se le han pisado, que el médico me dio que lo que tenía en la cabeza era de la presión que le habían pegado o un porrazo o una patada por un lado y otra por otra o le habían pegado un pisotón en la cabeza, Inés. Cuando llegó la policía apenas había testigos. Incluso se hizo un llamamiento a la ciudadanía para esclarecer los hechos. Hago un llamamiento a los ciudadanos, a los nazarenos y a todos los que estaban allí en la romería para que si han visto algo, pues por favor que cumplan con su obligación de irlo a decir a la comisaría de policía. Jesús tuvo que ser ingresado de urgencia. Presentaba contusiones de extrema gravedad, hundimiento del cráneo, coágulos en el cerebro. 15 días más tarde perdió la vida. La autopsia dice que la muerte es compatible con un homicidio. Esta persona resultó herida en el cráneo y esas heridas del cráneo le llevaron a que se le clavaron en el cerebro multitud de huesos. Esto provocó una hemorragia generalizada del cerebro fue horroroso. Mes y medio después la policía detiene a este hombre como presunto autor principal de los hechos. ¿Quién me tiene por qué grabar? ¿La cara, mi cara, cara? ¿No me tiene por qué grabar? ¿La foto de cara? Ahí yo le meto una pata a la cámara, ¿eh? Un vecino de Palmete conocido como el chino con un amplio historial delictivo. El juez dicta para él prisión sin fianza por un presunto delito de homicidio. Días después la policía detiene a Conchi, su mujer, también imputada por presunto homicidio. Pero la investigación no se cierra y se imputa a tres personas más. Un menor por presunto homicidio y dos hombres por un supuesto encubrimiento. Los tres se encuentran en libertad. El resto niega su participación en los hechos. La persona que después resulta fallecida se dirige con un cuchillo hacia un carro en la feria de Balme, la romería de Balme, donde van las familias de mi defendido, ¿no? Mi defendido salta, lógicamente, a defender a su hijo y el señor que después resulta fallecido con una navaja agrede a la familia de mi defendido dándole una apuñalada en el pantalón a un niño de 15 años, ¿no? Una teoría que, sin embargo, no ratifica a la policía en el informe que le ofrece al juez, donde observamos cómo se indica que el Cámara de Televisión estaba indefenso. En el mes de agosto, el juez de guardia de la Audiencia Provincial decide poner en libertad a Concepción después de que el titular denegara por cinco veces esa petición, una decisión que indigna a la defensa de la víctima. Nosotros hemos pedido que sea declarado nulo el auto del día 12 de agosto, todo el procedimiento hasta el momento en que se envía el recurso a la audiencia y pedimos que nuevamente sea ingresada en prisión. A día de hoy, la investigación sigue abierta y se continúa buscando testigos que cuenten lo que pasó. Un año después, la familia pide memoria y pide justicia. Con la viuda de Jesús Ruiz de Castro, con Loli Gómez, está Rocío Martínez Arauz. Rocío, le quiero agradecer antes de nada a Loli que nos atiendan en esta jornada tan dramática, coincidente con el triste aniversario que nos ocupa. La familia esperaba alguna novedad. ¿Se ha producido? Pues, Fernando, esa es la gran incertidumbre, la gran incógnita desde que falleciera fatídicamente nuestro compañero Jesús. Se sigue esperando cualquier cambio en la fase de instrucción. Buenas tardes, Loli. ¿Se tiene ya previsto la fecha del juicio? No, todavía no. No se sabe si falta un año, faltan dos, no se sabe. No se sabe. Todavía no se sabe nada. En un principio hay cuatro personas imputadas, solamente una de ellas, como bien sabemos, permanece ingresada en prisión. ¿Había una quinta persona implicada? Sí. Sí, y mi abogado, Marradán, no va a parar hasta que no lo meta en prisión, porque esa persona estaba implicada. Entonces no va a parar. Hay que tener que entrar en prisión también. Loli, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cuánto hacía que no regresabas al lugar donde ocurrió todo, Loli? Pues por lo menos siete, ocho meses. Que estuve allí la última vez que estuve con Andaluz en directo. ¿Os habéis sentido apoyados en dos hermanas por vuestros paisanos, por la ciudadanía? ¿O en algún momento habéis detectado miedo a hablar en el transcurso de estos meses por parte de vuestros vecinos? Sí, no hemos sentido apoyados, pero el miedo a hablar, sí. Se ha notado. Se ha notado porque todo el mundo que pasaba me daba el pésame que lo sentía, que era una pena, que eso era lo que había hecho, que eso no tenía nombre, todo el mundo que pasaba. Pero luego a la hora de hablar nadie ha hablado, nadie. Nadie. Tienen miedo, pero no sé por qué. No hay que tener miedo. Cuando matan de esa manera que matan a una persona, hoy me ha tocado a mí, pero para el año que viene le puede tocar a otro. No hay que tener miedo. ¿Sabéis algo de la liberación de la imputada, de la mujer del único encarcelado? No, mi abogado, don Julián, ha pedido que la vuelvan otra vez a meter en prisión, pero todavía estamos esperando que le contesten. Y que a veces puede ser que la metan para adentro. No sé. A veces pierdo la esperanza. Pierdo la esperanza porque cuando el día 12 me la ponen en la calle no sé qué pensar. Y de la justicia no sé qué pensar. Espero que se haga justicia. Es la única esperanza que me queda y lo que me queda. Hacerle justicia. Era una persona que lo merecía. Se lo merecía todo. Todo. Loli, hay varios testigos, pero ¿entiendes que han sido suficientes para que se explique la verdad de lo que ha ocurrido? Hace falta más. Hace falta más. Con los testigos no hay suficiente. Verán, no es que no haya suficiente, sino que con que más testigos haya, mejor se puede aclarar lo que pasó o lo que no pasó. Entonces, por eso esta mañana he hecho el esfuerzo de estar allí en barranco, en cuarto, para ver si a la gente no sé, le llegaba un poquito al corazón y el que lo vio que hable y contar lo que vio. Pero no. No han hablado. Loli, ¿por qué no hay fecha para el juicio? ¿Qué os dicen? No. El abogado dice que esto va lento, pero no me importa, Fernando, no me importa llevarme cinco, seis años esperando. Si al final se hace justicia, los cuatro, cinco, seis años que yo me lleve esperando, dos años no va a tardar, ¿no? Pero no me importaría estar esperando si al final se hace justicia. Lo que no podría es si me llevo ese tiempo esperando y al final no se hace justicia, entonces yo ya no sé, no sé qué sería de mí. Vivo nada más que para ello, para hacer justicia a Jesús. Es un día muy difícil, pero yo te quiero ver fuerte y seguro que Jesús también te quiere ver fuerte. ¿Cómo están los niños, los dos hijos que son mayores de edad, por cierto, para quienes nos están viendo y escuchando, Virginia y Jesúsito, que ya tiene 19 tacos, ¿cómo se encuentran? Se encuentran mal porque me están viendo a mí, aparte de que han perdido a un padre como era Jesús, que era estupendo, que era maravilloso con sus hijos. Me están viendo a mí lo que estoy sufriendo. Mi marido y yo éramos unas personas que éramos inseparables. Me están viendo lo que estoy sufriendo. Entonces yo, viéndome a mí y están sufriendo ellos, aparte de la pena que tienen por su padre. Están viendo lo que yo estoy sufriendo. Oye, Toñi, Loli, ayer fue tu cumpleaños. Te escuché en el programa de Toñi Moreno que el viernes te entrevistaba, compañera de esta casa, amiga de Jesús, compañera magnífica reportera de Andalucía Directo. Te escuché en Tina Arreglo en su programa matinal que también le va ahora, por cierto, que tú no querías cumplir más años, pero nosotros queremos que cumplan muchos años y que tengas fuerza precisamente por tu familia y por la memoria de Jesús. Así que ya sé que es difícil, Toñi, y es muy complicado ponerse en tu piel ahora mismo, pero estoy hablando de Toñi y estoy hablando en realidad con Loli, hablo de Toñi Moreno y estoy hablando con Loli, con Loli Gómez. Loli, que te decía que yo sé que es muy complicado, pero que hay que ser fuertes ahora, ahora más que nunca que llegue a una fase decisiva. Gracias, Fernando. Un beso muy fuerte, un beso muy fuerte, Loli. Fernando. Dime, dime. Fernando. Dime, Loli, dime. Quería decir algo, quería decir algo, quería darle las gracias a todos los compañeros, a todos, a todos, compañeros y compañeros de Jesús, a todos. No quiero que nadie nos miente, no, hombre, para que nadie se me quede atrás. Dale muchísimas gracias por todo lo que están haciendo, por todo, que estoy haciendo muchísimo. Si no fuera por ustedes, yo no se lo caría, de verdad que no se lo caría. Muchísimas gracias a todos. Pues esta es la casa de Jesús Ruiz de Castro, Andalucía Directo, y también la tuya y el vehículo para que cualquier ciudadano que tiene un motivo, ¿no?, para luchar por la justicia y por su verdad lo acredite. Loli, un beso, un beso y mucho ánimo. Loli, gracias. Hasta muy pronto. Gracias, Rocío. Menos de 24 horas para que arranque el juicio más esperado, el de la desaparición y muerte de Marta del Castillo. 40 medios de comunicación acreditados, 150 periodistas pendientes de trasladar a la opinión pública la gran respuesta, el paradero del cadáver de Marta. Sería la gran conclusión de la vista oral. Después de tantas versiones del que ven, el que veían hace un momento de Miguel Carcaño, vamos a conocer enseguida a quién es el juzga y por qué los cargos que se les impulsan. Nos situamos en el lugar del crimen que se investiga en Sevilla, el piso de León 13 donde residía Miguel Carcaño, donde se pierde la pista de Marta el 24 de enero de 2009. Tras 21 días de búsqueda, Miguel fue detenido y también su amigo Samuel Benítez. En el lugar donde todas las miradas se dirigieron entonces y donde ahora volverán durante el juicio está Noelia López. Noelia, según la versión de Carcaño, ¿cuál es el recorrido que se supone hizo hasta deshacerse supuestamente del cadáver? Exactamente no sabemos una versión oficial, Fernando, del recorrido que siguió el cuerpo de Marta del Castillo, pero como dices, Miguel Carcaño ha ofrecido varias versiones. La primera es que después de asesinar a Marta del Castillo, en esta casa supuestamente ocurrió el crimen en el portal donde nos encontramos. Después de asesinar, la llamó a su amigo Manuel y en el coche de la madre del menor implicado en este crimen lo trasladaron a la pasarela de camas a pocos kilómetros de aquí. Desde allí lo arrojaron al río Guadalquivir, pero se retrató posteriormente de esta primera versión. En una segunda versión asegura que después de asesinar a Marta del Castillo arrojó el cuerpo a un contenedor y posteriormente iría a parar a un vertedero. Son dos versiones diferentes. También hay diferentes versiones o testigos aseguran haber visto esa noche a Miguel Carcaño en este portal junto a una silla de ruedas. Otro vecino asegura que vio esa noche a dos hombres portando una silla de ruedas con un bulto sospechoso. Como digo, Fernando, son diferentes versiones de lo que ocurrió esa noche en este portal supuestamente en el lugar del crimen, pero de momento no tenemos ninguna oficial. Bueno, son las tesis, las hipótesis, las versiones, pero hay un hecho objetivo y es que hay cuatro personas a las que se va a juzgar a partir de mañana a lunes. ¿Quiénes son y por qué están ahí? Pues, Fernando, la Fiscalía pide 52 años de cárcel para el autor confeso del crimen, Miguel Carcaño, por un delito de asesinato, violación y contra la integridad moral. Para su amigo, Samuel Benítez, pide cinco años de cárcel por un delito de encubrimiento y contra la integridad moral. Su hermanastro también está implicado, el hermanastro de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado. La Fiscalía pide ocho años de cárcel por un delito de encubrimiento por amenazas al menor y contra la integridad moral. Y también María García, la novia de este, del hermanastro de Miguel Carcaño, está imputada, pide la Fiscalía cinco años de cárcel por un delito de encubrimiento. En unos minutos les ofreceremos un vídeo con el perfil para que conozcan cómo son cada uno de los imputados en el caso del crimen de marca del casillo. Los cuatro adultos imputados en este caso. Estaremos en Sevilla. Gracias, gracias Noelia por esta información porque hay que aclararse, ¿no? En medio de todo el embrollo, ¿no? De las versiones, insisto, y que al final te despistan un poco de cuál es la realidad y de cuál es la fase en la que nos encontramos ahora mismo de este lamentable y doloroso proceso. Enseguida conoceremos todos los detalles, los hechos probados y el desarrollo del juicio que mantienen vilo en tantos meses ya la opinión pública y a más que nadie a la familia y a quien bien, a la madre, a Eva Casanueva, con quien enseguida vamos a conversar horas antes de la cita, de una cita por la que nunca desearon por supuesto participar pero que al mismo tiempo ahora demandan para que se haga justicia de forma urgente. Y otro caso determinante, el de Mariluz. ¿Podría repetirse el juicio contra Santiago del Valle y su hermana, los que ven? El Tribunal Supremo lo va a deliberar próximamente. Vamos a conocer los motivos y también vamos a escuchar enseguida a Juan José Cortés. Será aquí, en Andalucía Directo. Cientos de personas han asistido al entierro del padre y los dos hijos sepultados en la casa cueva en la que residían en la localidad almeriense de Cueva de la Almanzora. Mientras la mujer y la madre de los fallecidos continúa en la UCI del hospital Inmaculada de Huelca-Lovera. Seguimos adelante en Andalucía Directo. El alcalde de Cuevas de la Almanzora ha manifestado en Andalucía Directo que la posibilidad de un derrumbamiento es la amenaza a la que se exponen los residentes en algunas viviendas trogloditas y sobre todo después de las últimas e intensas lluvias pero que nadie podía esperar un desastre tan grande y que destroza a varias generaciones de una misma familia. Imagínese una cosa de este pueblo es un pueblo tranquilo porque cuando sucede una cosa de estas pues todo el pueblo sale a la calle y se le aventa el caso. Muy mal ha quitado el sueño y no nos encontramos bien. Es una cosa que no se puede asimilar. Porque lo he visto chiquitico y yo me he criado con la madre de los críos y el padre. Y es una lástima esto se podría haber evitado. Ahí lo que tienes que hacer es que yo misma tengo una hija metida en una cueva que no tiene ni puerta. Las condiciones en las que viven algunos vecinos de esta localidad y otras poblaciones también con cuevas habitadas en otros lugares de Andalucía desde aquí nos unimos por supuesto al dolor de todos los familiares allegados y paisanos de la familia que ha recibido este terrible hecho luctuoso durante este fin de semana la muerte del padre y dos de sus hijos. Atención recibimos en nuestro número de teléfono 902 10 20 98 el llamamiento desesperado de la familia de Isidoro Vázquez 84 años vecino de corte de la frontera en Málaga desapareció el viernes con la cartilla del banco y una bolsa de medicinas un vecino fue el último que lo vio en el campo muy cerca del pueblo la familia cree que ha sufrido un accidente hombre yo quiero que esté bien pero pero como ya lo que quiero es que aparezca como sea ahora yo lo que quiero es que aparezca bien por lo menos que aunque esté mal lo que se pueda reanimar es el dolor es el dolor de la familia de Isidoro López Vega fue visto por última vez el viernes desde entonces efectivos de protección civil y voluntarios le buscan sin descanso por la zona de la perdiguera un paraje cercano a su casa el viernes a partir de las 10 de la mañana que él salió y a partir de ya no lo hemos visto más nos ha dicho un cuponero de corte que lo había visto a las 8 de la tarde y ahí ya es cuando se pierde a partir de ya nadie más lo ha visto se llama Isidoro Vázquez Vega tiene 82 años y nada se ha perdido desde el viernes vamos a empezar la batida ya de hoy ¿vale? nada negativo aquí no se ve nada no se ve rastro rastro ninguno no ha encontrado nada el terreno está sobre todo muy complicado por aquí si hay mucho monte aparte hay poco todo alambrado un poco a gangarilla para poder pasar de una finca a otra y la verdad que está muy complicado el acceso ahora cuando vayamos para arriba vamos a mirar por curiosidad el pozo que hay al lado del Ojo Caldito donde está la furba de los pinos porque es una zona donde él más o menos se mueve vaya que por casualidad haya ido a asomarse o lo que sea y se puede haber caído bueno pues hemos andado por lo alto del pueblo todo lo que es la parte de arriba de la sierra por donde más o menos él frecuente andar y sobre todo donde más o menos se ha criado esta mañana hemos estado por toda la zona esta de aquí que hay muchas casas abandonadas se ha estado buscando en todo no se ve nada de ninguna huella que nos dé pistas de que ha estado por aquí y se sospecha y se sospecha por mi parte y por parte de muchos que incluso pueda estar cerca del pueblo ¿por qué? porque a la hora que lo vieron por última vez a las 8 de la noche ya no creo que se hubiera podido retirar mucho del pueblo ese hombre un hombre con 80 y tantos años no hemos encontrado absolutamente nada estamos hartos de buscar por todos lados pero nada ese es uno de los rumores ¿no Ana? que puede estar en cualquier lado del campo ya que él se lo conocía muy bien el robo no es cierto muy bien yo llevo aquí para 20 años y estaba como poco vamos a buscar desde aquí por la zona norte hacia el por alto del instituto terminando iríamos al puente segundo al puente segundo por arriba y por la parte de abajo hasta la rollón enorme dispositivo se está buscando por todo el pueblo y esperanzas de que aparezca con vida muchas hay bastante esperanza porque no es normal que una persona desaparezca si lleve sus medicinas además tomando el cintrón que es un anticoagulante el miércoles estuvo en el hospital teniendo una revisión y la cartilla del dinero así que posibilidades hay de que aparezca quédense con este rostro el de Isidoro López Vega cualquier pista que puedan ofrecer puede ser determinante para que este vecino de Cortes de la frontera vuelva sano a casa las 7 y 9 atención buena noticia lo acaban de ver a Isidoro Vázquez lo buscaba la familia estaba desesperada era ya una persecución por cualquier punto de los que habitualmente podía transitar en la zona ha aparecido se encuentra en buen estado ha sido localizado en los llanos del Libar también cerca de esta localidad malagueña de Cortes e insisto se encuentra bien aunque ha sido preventivamente trasladado a un centro de salud tiene 82 que en 84 años Isidoro que ya le he sumado yo más edad y no quiero lo que quería contarles es que está bien y que tenemos esa última hora que queríamos compartir con todos ustedes seguimos adelante en Andalucía Directo El perro de agua lleva más de mil años trabajando en el pastoreo si quieren saber mucho más sobre el oficio de este perro 100% andaluz se lo contamos en tan solo unos minutos aquí en Andalucía Directo llega a su casa después de enfrentarse muchas veces a delincuentes de día y de noche y asegura que no siempre es fácil conciliar el sueño pero que asume su trabajo su vocación su pasión velar por la seguridad de todos así es el oficio de policía en este caso de la unidad de seguridad ciudadana de la policía local de Jaén pasamos la noche con ellos en un fin de semana señalado a priori difícil porque es feria en la ciudad primer día de feria noche de sábado ¿qué nos podemos encontrar? nos podemos encontrar el primer día de todos la gente después de mucha espera estos días la comienzo y podemos encontrar de todo desde la venta ilegales de cualquier producto podemos encontrar comas etílicos cualquier cosa 184 agentes componen el cuerpo de policía local en Jaén 184 personas que sacrifican su vida en pos de la ciudadanía muchos compañeros la mayoría nacen otros a través de la experiencia y a través del servicio se van haciendo primera noche de feria oficial en Jaén Andalucía Directo acompaña a la policía local el dispositivo se lleva 10 patrullas de que es todo lo exterior y en el interior pues va a haber 16 patrullas que no perdona 8 patrullas 16 agentes que va a estar encargado de lo que es la vigilancia de seguridad ciudadana comienza la noche se estaba produciendo una venta aquí de bebida alcohólica de forma ilegal pero a nuestra llegada la persona que estuviera ejerciendo dicha actividad se ha marchado ha desaparecido completamente exactamente ¿qué hacéis con todo este material? bueno pues todo esto ahora mismo se requisa se lleva a dependencia de policía local se ha hecho un acta de intervención ha pinchado la ambulancia y nada pues que no puede continuar no puede continuar no va nadie dentro gracias a Dios exacto no va nadie pues ahí dentro la gente trae pues su botella de la calle y como hay tanto incívico pues habrán reventado vasos como es como estáis podiendo ver y nada y ha pinchado un joven me había comunicado que se había producido un supuesto robo unos minutos antes que tenía localizado al autor hemos identificado lo primero que hemos hecho ha sido identificar al denunciante y lo hemos acompañado hacia el lugar donde supuestamente estaba este individuo a nuestra llegada permanecía allí lo hemos hemos procedido a su identificación también momentos tensos los vividos en la primera noche de feria tenemos una central ahí en el centro de operaciones donde a través de 112 están conectados policía nacional protección civil policía local jururoja cualquier servicio público que haga falta bomberos los tenemos centralizados ahí la parte más complicada es entrar en el sitio ya que hay muchísima gente y aparte bueno yo ya la actuación incluso a evacuación de la persona ya sea una pelea o ya sea de un desmayo o un coma etérico pues yo creo que es la evacuación cuando tú llegas a tu casa y cuelgas tu traje y te acuestas en tu cama tú eres capaz de dormir al principio cuesta trabajo pero yo creo que con el tiempo es como como en cualquier situación laboral en cualquier puesto de trabajo tienes que tratar de sacar el trabajo del ámbito familiar acaba la noche la noche la noche está bastante tranquila no ha habido mucha incidencia salvo una pelea sin ningún tipo de de lesiones ni nada en fin se ha resuelto sin ningún tipo de incidente ¿qué satisfacción le queda a uno a un policía con una noche así? bueno pues la satisfacción de haber cumplido con el servicio y sin necesidad de haber tenido que tener que lamentar ninguna lesión ni nada por el estilo guardianes urbanos que ceden sus manos y bondad día y noche en favor de una mejor seguridad en la ciudad chiringuitos como este van a tener que echar el cierre el próximo 20 de octubre a pesar de las altas temperaturas ¿quieren saber cómo se vive en los últimos días de temporada dentro del chiringuito? se lo contamos ahora mismo en Andalucía Directo hace calor esta frase y oiga lo que está viendo no es agosto ni julio que no es una imagen de archivo que es de hoy mismo en la Costa del Sol calor impropio de otoño desde luego se registran varios grados más que el mismo fin de semana de hace un año sin embargo no es tan extraño tenemos poca memoria para el tiempo como vamos a comprobar en el siguiente reportaje en todo caso más de uno se adelanta hemos escuchado que se ve ya tomando los polvorones a pie de playa calor espetos de sardinas y gente en la playa una estampa que se está convirtiendo ya en típica del otoño en Málaga hace mucha calor ¿no? o es normal en esta época no pero el clima está así la climatología aquí es así mucha calor mucha en este tiempo ya muy pocos años se ha visto esto bueno esto no es normal esto no es normal por supuesto este año no es normal yo lo veo esto fuera de lugar bueno aquí normalmente es muy raro que haga frío pero bueno este año es que no está haciendo más calor de lo normal ahora podemos estar aquí muy bien pero dentro de una hora puede cambiar el tiempo ya en la época que estamos en otoño no es normal hace ya aquí yo no recuerdo de haber hecho nunca un tiempo como este año estas temperaturas no son históricas el 14 de octubre de 1971 se alcanzaron casi 36 grados en Málaga lo vemos en mes de octubre en otoño y bañándose y que y todo el año si es menester nos bañamos porque hace calor hace calor claro y es normal que haga tanto calor en esta época no otro año ha sido lluvioso la chancla todavía no la hemos guardado no no porque todavía hace calor todo el año no no yo vengo todo el año no hoy no todo el año pero ahí hace calor bueno calor demasiado está en la agua igual que en el mes de agosto la vemos con la silla a cuesta porque va a la playa o viene de la playa que voy a la playa porque hace mucha calor uff no se puede aguantar pero es que no estamos en verano estamos en otoño efectivamente pero es como si hubiéramos en el mes de agosto con esta calor que apetece unas castañas asadas o un heladito las dos cosas yo me lo como todas las noches ¿qué se come? un helado preferiblemente un helado lógicamente helado helado y refresco el calor nos tiene despistados a los malagueños ¿no lo llevas muy abrigado? un poco sí la verdad lo tengo así de la noche porque la noche la hemos pasado y hacía fresquillo y se lo he dejado hasta mañana no sé pero bueno porque hace calor y en Málaga hace calor hace calor sí la verdad que es que estamos aquí al solecito y en manga corte y en matalón corto se está bien siempre decimos nos vamos a comer los mantecaos en la playa pero al final no nos lo comemos en la playa no, no, que va, que va no, eso cambia de un día para otro y ya está aquí mientras no llueva es verano aquí viene el sol no llueve la temperatura del agua está caliente y fíjate en la playa que todavía la gente está bañando vemos aquí disfrutando de un día prácticamente veraniego pues sí es un día maravilloso y como si estuvimos en pleno verano sí radinas boquerones en vinagre un poco tinto de verano hoy mucho bien cosas nos hemos olvidado el bañador aunque hay muchas formas de seguir disfrutando de un tiempo totalmente veraniego en la costa del sol qué bien se lo ha montado a mediodía a Belén los empresarios de chiringuitos de Belén Málaga quieren abrir todo el año la temporada o sea su permiso de apertura acaba este jueves y quieren abrir también fuera de verano aseguran que van a generar negocio y por tanto trabajo y que lo pueden hacer lejos de los meses estivales el sol mira que ambiente mira como tengo el chiringuito y tengo que cerrar ahora en octubre cuando deberíamos estar abiertos todo el año porque esto es el clima de sol la gente viene quiere estar aquí siempre y la verdad que es una ruina la gente viene tenemos que cerrar y la verdad que estoy un poco indignado así se muestran los empresarios hosteleros a ocho días vista para que acabe la temporada de chiringuitos en Belén Málaga están a la espera de una nueva concesión para poder seguir ofreciendo sus servicios en los próximos meses llega el 20 de octubre y tienes que poner el cerrojo al chiringuito ¿qué hacéis? ¿cómo vivís? pues bueno pues le tenemos que poner necesariamente debido a al tipo de concesión que tenemos actualmente le tenemos que poner punto y final a la temporada y la verdad es que en cierto modo es lamentable porque bueno el propio visitante demanda el servicio que nosotros damos el turista por su parte lo tiene más que claro ¿se puede disfrutar del chiringuito también en octubre? claro en otoño en invierno en verano siempre se puede venir aquí ¿las sardinas están buenas en octubre? en octubre en noviembre en diciembre en enero en todas las épocas del año está buena la sardina y más en el chiringuito mira que pedazo de dorada sin embargo otros chiringuitos como este que están viendo ya han tenido que echar el cierre a pesar del buen tiempo y las altas temperaturas llevamos la friolera más de 40 años desde el año 67 exactamente ¿y por qué es beneficioso para ustedes? de lógicamente permanecer abiertos en meses como diciembre o como enero hombre ya no se trata solamente del beneficio nuestro sino que de alguna manera ustedes tienen que entender que estamos dando un servicio muy importante de cara al turismo puesto que de él vivimos la temporada de chiringuitos arranca el 15 de abril y se prolonga hasta el 20 de octubre en total en Vélez Málaga son 23 los establecimientos de este tipo que están limitados a estas fechas desde el ayuntamiento ahora se apuesta por chiringuitos polivalentes que generen actividad en el paseo marítimo y sean lo suficientemente atractivos como para atraer el mayor número de visitantes a la zona caballero ¿y a usted le gusta venir al chiringuito además del verano en otras estaciones del año? pues claro cuando menos más edificación de gente hay y más tranquilidad y la playa está en los mejores momentos los chiringuitos de Torre del Mar la pretensión que tenemos es tener abiertos durante todo el año para conseguir aprovechar todo lo que es el clima que tenemos y aprovechar el turismo y además poner unas instalaciones dignas como se merece el turismo y para eso necesitamos una cobertura legal yo siempre votaré porque los chiringuitos están abiertos todo el año y me encanta meter los pies en la arena yo hasta diciembre yo celebro aquí el año nuevo la noche vieja aquí en los chiringuitos esto es lo mejor que hay faltan ocho días para saber si establecimientos como el de Paco pueden sortear por fin el largo invierno viva los chiringuitos abiertos todo el año porque con el clima que tenemos aquí tan maravilloso hay que disfrutar de ellos pero todo el año en una temporada corta ¡Bravo! 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 pues me ha convencido ¿qué quieren que les diga? del mar al campo al interior de Andalucía el perro de agua siempre ha sido fundamental para ayudar en el pastoreo de ovejas y de cabras pero ¿por qué ese tipo de perro? por cierto colabora en un oficio que se está perdiendo pero que muchos pastores intentan mantener como hoy comprobamos en la serranía de Cádiz Antonio se organiza el campeonato de España porque el pastoreo se está perdiendo exactamente las fincas ya están alambradas entonces el pastor para ir más fácil hacer cuatro partes de la finca dejar las cabras en un sitio y no tiene que moverlas entonces nosotros con esta idea gracias a Pepe Piqueta que es el dueño de la finca y nos ha ofrecido esto desinteresadamente estamos celebrando ya esto por sexta vez es el sexto campeonato internacional de pastoreo del perro de español este afán de que el pastoreo no se pierda el pastoreo lleva mil años en Andalucía y además que es un perro andaluz-andaluz totalmente andaluz además mira el estándar lo hice allá a final de los años 70 y lo hice sobre perros de la Sierra de Cádiz donde estamos ahora mismo ahora mismo estamos en Algar coba sienta muy bien échate muy bien ella está bastante entrenada es muy obediente es muy guapa se puede se utiliza para los rescates se utiliza para los rescates actualmente hay perros de 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 agua ¿no? eh trabajando en las unidades en las distintas unidades de Andalucía Pajuelo ella es Mila campeona de España del año pasado bueno y usted es cabrero trabaja en esta finca y ahora se presenta vamos a verlo cómo funciona Manolo ahora el perro va en busca de las cabras el perro va a buscar las cabras ahora y como le ha dicho él le va a estar hablando al pastor la van a intentar de meter en el en el cercado en el redil ve cómo lo mira lo está mirando y le dice ¿ahora qué quiere que te haga con las cabras? ve cómo lo mira la perra está mirando a Pajuelo está en comunicación directa mira Pajuelo ve cómo la miras él dice ¿qué quiere que te haga? y ya le estoy diciendo que las quiere que la mande para el redil ve ya empieza a mandarla ¿y ya lo están entendiendo todo? todo lo que están teniendo todo lo que hace por instinto por instinto natural de esta raza ve cómo va a traer mira, mira mira cómo se vuelve por las que están razas acá mira, ve y yo ve y las meto ve y se le carga ¿qué quiere que haga? lo importante para un jurado cuando ve un perro como este para una puntuación ¿qué es? el instinto el instinto natural ve cómo va atrás de ella y tiene que meterla tiene que meterla ahora en el recinto estas cabras estamos en un simulacro que vienen de recogida han estado todo el día aquí en nuestra sierra que tenemos aquí y vienen de recogida y vienen ya a recogerse a su establo entonces el pasto ya viene por la tarde con la perra que ya la había estado todo el tiempo remoneando en el campo y ahora pues la va a recoger en su en su en su corral importante es importante es importante es como la perra ve, mira ha entrado ha entrado mira cómo la mete verá cuando la has metido se vuelve ya y se hace ascendente tiene escasamente dos minutos la ha metido la ha metido y he visto como la perra ahora viene y lo busca como diciendo y mira verá el premio que le da es el premio que le da el pastor al perro el movimiento de las manos es importante todo el mundo utiliza la misma técnica claro es que es que tengo un lenguaje no verbal que utiliza con su perro que es muy importante porque cuando está el perro en distancia la voz no llega pero si le llega la manera de mandarlo con la lenguaje no verbal una labor milenaria que poco a poco se pierde si no fuese por muchos de estos amantes del perro de agua las 7 y 24 hora de merienda un poquito tardía así que vamos con con celeridad al plato es uno de los dulces más famosos de Andalucía y tiene más de 100 años Patricia Vázquez ¿por qué se llama pío nono? pues Fernando fíjate que me pillas aquí merendando y es que es la hora propicia para tomarse un pío nono un dulce típico de aquí de Granada y ahora te voy a contar por qué se llama pío nono pero fíjate que esta señora lo acaba de probar a ver qué me dice ¿cuál es el pío nono? buenísimo está buenísimo se puede decir más alto pero más claro bueno Fernando efectivamente nosotros estamos aquí en Casa Isla pues el obrador típico por excelencia de aquí de Granada que hace los pío nonos de Santa Fe hay que destacarlo de Santa Fe efectivamente fíjate yo te lo tengo aquí mira mira qué buena pinta tiene tostadito por arriba me encanta me encanta me encanta efectivamente blandito por abajo crujiente por arriba te das cuenta ¿verdad? bueno pues mira ahora lo vamos a partir para que nuestros espectadores vean de qué está hecho mira 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 porque esto está hecho de bizcocho que está empapado en un licor pero un licor que fíjate no tiene alcohol así que lo puede tomar toda la familia mayores y pequeños y luego por encima como tú decías tiene su capita de caramelo su capita de azúcar tostadita entonces te cuento por qué se llama pío nonos que era la pregunta que me hacías al principio se llama pío nonos en honor al papa pío nono porque le gustó tanto este dulce a ver cuéntame Juan buenas tardes Patricia se llama pío nonos porque el creador del dulce ceferino isla el bisabuelo y abuelo de mi suegro que vive actualmente y de todos sus hijos era muy devoto de la inmaculada concepción y con motivo de la proclamación del dogma de la inmaculada él decidió crear un pastel que llevara el nombre del papa que llevara el nombre del papa pío nonos y que además el pastel simbolizara la figura papal eso como que lo simbolizara eso lo quiero yo que me lo explique mejor a que no te has dado cuenta mira te voy a sacar otro pío nono para que tú lo veas mientras Juan nos explica por qué simula la figura papal bueno el pío nono es un dulce cilíndrico como el papa con su sotana blanca tiene forma cilíndrica está revestido de una canastilla blanca que simboliza el balandrán que es la capa con la que los papas recubren la sotana y está cubierto de una corona tostada de crema que simboliza el solideo papal con lo que los papas con el que los papas cubren su cabeza ya digo no solamente lleva el nombre del papa en honor al papa pío nono sino lo que simboliza alguna forma del papa has visto que curioso que tú eso no lo sabías yo si lo sabía pero yo te lo pregunto ah bueno vale vale que tú me has jugado ahí bueno mira te cuento porque otra de las especialidades de aquí de casa isla es estos felipes ay que cosa más buena los felipes que rico está cuéntanos cuéntanos como son por dentro que tú te lo has comido seguro alguna vez mira estos tienen el nombre de felipe de nuestro príncipe porque también vino aquí a santa fe le gustaron y hace más de 20 años que pues los elaboran y le pusieron este nombre entonces tiene la misma base que el pío nono es una base de bizcocho y luego por encima lo que tiene es el merengue como veis y esto fíjate porque nos ha contado Juan también que esto solo se hace en fin de semana en fin de semana o sea que quien lo quiera probar lo tiene que probar ahora porque si no no hay manera entre semana no lo preparan porque es un postre es un dulce que se tiene que tomar en el momento porque si no el bizcocho se seca y ya pues como que pierde todo su gusto o sea que tiene que ser del día para probarlo ahora mismo efectivamente para probarlo ahora mismo pártelo un poquito que lo veamos que yo quiero escuchar como cruje el merengue del día en casa isla un clásico en Santa Fe que yo con el micrófono no puedo mira mira como veis es el mismo bizcocho que el pionono pero no está calado es un bizcocho seco la crema es la misma crema del pionono y va revestido de una capa de merengue bueno Fernando es que de verdad yo con lo golosa que soy yo no me puedo resistir por aquí con tanto dulce que es que yo no sé a dónde voy a acudir Fernando cuál quieres que pruebe venga al miloja me gusta hombre a mí el pionono es el día el día es del pionono aunque a mí los miloja de casa isla también me gustan mucho pero tírala al pionono bueno oye que me dice yo le voy a tirar al pionono que me dice nuestro subdirector Salva Gutiérrez que te he dejado cortar y ya antes cuando te he dicho que yo sí lo sabía yo sí lo sé pues chiquilla porque como tú bueno es que tú eres granadino claro pero me has hecho la pregunta trampa para ver si yo lo sabía para que tú a Andalucía para que tú a Andalucía lo supieras yo te quiero bien vale vale nada más te quiero también que quiero verte disfrutar con esa carita que tú nos pones cada vez que te llegamos a comer que estás comiendo estupendamente los fines de semana aquí en Andalucía directo todo hay que decirlo has visto has visto es que me cuidáis muy bien Fernando y me encanta esto la reacción de una profesional de la comunicación cuando termina su jornada de trabajo y saborea una buena merienda de Santa Fe ¿cómo es? ¿cómo es la cara? Fernando a la salud de todos nuestros espectadores ole que sí cara celestial como no podía ser de otra forma ya dándose pío nono buenísimo gracias gracias a la familia Isla y gracias gracias Patricia bueno pues por cierto que los dulces si se toman moderadamente también dicen los médicos que son saludables y además despejan la cabeza muchísimo hablando de salud todos unidos contra el cáncer y además con semejante humor es el lema con el que los propios médicos han salido son los médicos han salido hoy a las calles de Cádiz el objetivo concienciar a todos de la importancia de la lucha contra el cáncer de mama color esperanza ha sido la canción elegida para transmitir a todos la necesidad de seguir luchando para apostar por la investigación médica escuchen el color esperanza por supuesto que sí también esperanza tiene la familia de Marta del Castillo sobre todo en que el juicio que arranca dentro de menos de 24 horas pues arroje luz definitiva entre otras cosas o quizás fundamentalmente sobre el paradero el paradero donde pudieron ocultar arrojar el cadáver de la niña vamos a estar enseguida con ella con Eva Casanueva en un momento decisivo en su vida horas previas insisto en su última entrevista en televisión horas previas horas antes de este momento tan transcendental en atención el Tribunal Supremo admite deliberar la posible repetición del juicio de la desaparición y muerte de la niña Mariluz Cortés juicio contra los que veían contra Santiago del Valle y su hermana por qué cuál es el motivo cuál es el recurso de la defensa enseguida les contaremos el por qué y también estaremos con Santiago perdón con Juan José Cortés con el padre de Mariluz para saber cuál es su valoración al respecto la madre de Ruth y de José se ha pronunciado públicamente a través de una carta en la que describe las últimas horas justo antes de la despedida lo ha hecho en voz de su mejor amiga de Esther Chávez en un comunicado que esta mañana se leía en Huelva en una de las dos concentraciones enseguida vamos a conocer qué ha dicho la madre al respecto de esas horas que antecedían sin saberlo por supuesto al hecho que ha ocurrido después y también queremos saber si se va a repetir o no el juicio contra quienes ven el hecho es que el Tribunal Supremo ha admitido de liberar la posible repetición del juicio contra Santiago del Valle y su hermana por la desaparición y muerte de la niña Mariluz Cortés en función de todo esto de un recurso de la defensa enseguida sabremos cuál es ese recurso y también escucharemos a Juan José Cortés seguimos adelante en Andalucía directo y llegamos como dice el tópico a la hora de la verdad la hora de conocer qué pasó realmente con Marta del Castillo quién acabó con su vida quién participó cómo sucedieron los hechos y sería decisivo además por supuesto saber dónde está el cadáver dónde lo escondieron dónde lo pudieron arrojar y quién lo hizo es la pregunta que martillea a los padres de la víctima desde el momento en el que se conoció la muerte de su hija con la madre de Marta con Eva Casanueva habla a continuación nuestra compañera Reyes López es el testimonio de una madre que pide la verdad sobre el asesinato de su hija es la última entrevista antes del juicio estamos apenas a 24 horas del juicio una fecha muy deseada por vosotros queríais que llegara este día pero me imagino que también habrá como una mezcla de sentimientos de lo que esperáis de lo que podría pasar ¿cómo os estáis preparando? pues bueno prepararte prepararnos prepararnos no sabes cómo prepararte para esto pero sí te conciencias de que tienes que ir fuerte porque serán unos momentos pues dolorosos desagradables tendremos que escuchar muchas cosas que serán pues serán duras y bueno intentar pues eso ir fuerte y bueno con la misma templanza que hemos tenido hasta ahora ¿no? y ha dicho un ejemplo que luego siempre con esa interés exactamente pero claro tenerlo delante todos los días eso va a ser muy duro muy duro eso te iba a preguntar de hecho es el segundo juicio vosotros ya habéis pasado por ese duro momento en sala tuvisteis que compartir con el menor ese espacio también recordamos Miguel Carcaño Samuel fueron como testigos quizás ese es el peor momento para las familias cuando tenéis que estar en la sala con ellos yo creo que sí porque el compartir el mismo espacio el que tienes hay un cúmulo de sentimientos de pena de rabia de impotencia y que sabes que justamente a dos metros tienes a las personas que tienen la clave de nuestro dolor ¿no? eso debe de ser muy duro sí que lo he pensado ¿no? el momento en que me tenga que sentar delante delante de ellos o detrás de ellos me imagino que será detrás quizás tú querías ser fuerte para a ver si viéndome ellos entienden este dolor exactamente nosotros hemos tenido ya actitudes de todas las maneras y colores por decirlo de alguna manera hemos intentado de la manera de la súplica del razonamiento de intentar buscarle esa mirada ¿no? teníamos la esperanza la teníamos puesta en el menor ¿no? porque pensamos que era el eslabón más débil y te das cuenta que no ¿no? incluso que con la sentencia que le han regalado pues ha salido como más fortalecido yo quiero quiero que Miguel cruce su mirada con la mía pero estoy segura de que no va a ser así la pregunta es muy obvia pero hay que hacerla Eva ¿qué se espera mañana cuando comience el juicio? ¿tenéis la esperanza de que en algún momento se llegue a la verdad que algo cambie? ¿qué es lo que se esperan unos padres después de un primer juicio en este segundo juicio? ¿qué es lo que esperáis? nosotros no es lo que esperamos es lo que desearíamos ¿no? y lo que desearíamos es que es que alguno de los imputados pues al final dijera mira esto es lo que pasó Marta está aquí y ya con esto pues vamos a decir que se cierra una etapa de este dolor ¿no? eso es lo que nosotros quisiéramos esperar no lo esperamos nosotros vamos a ese juicio porque tenemos que estar allí evidentemente que sepan ellos que que la familia de Marta va a estar allí y siempre va a estar ahí ¿no? pues nosotros también hemos estado ahí desde el principio con vosotros desde el minuto cero que desapareció Marta así que también mañana estaremos con vosotros hasta el final de ese juicio lo que deseábamos es lo que queríamos hoy pues saber cómo estabais mandar mucha energía y a partir de mañana contaremos todo lo que ocurra en la sala intentaremos estar con mucha fuerza pues muchas gracias por atendernos muchas gracias a vosotros siempre le agradecemos a Eva Casanueva que nos haya atendido en unos momentos tan complicados y por supuesto a Reyes esta entrevista el origen posible del crimen está en el lugar de Sevilla donde una vez más regresamos igual que lo hará la vista oral del juicio para referírselo a los imputados el piso donde residía Miguel Carcaño y donde se produjo presuntamente el último encuentro el 24 de enero de 2009 calle León 13 Sevilla la tarde que desaparecía Marta en la puerta del edificio que albergó el suceso que ha marcado a la opinión pública durante los últimos años y a la justicia en España está Noelia López Noelia más allá del hecho de la muerte ¿por qué es tan importante ese lugar para la investigación? es importante Fernando porque supuestamente de este edificio de este portal salió el cuerpo sin vida de Marta del Castillo se trata de arrojar luz de intentar esclarecer todos los hechos ¿qué ocurrió aquí en la calle León 13? ¿dónde está Marta? ¿cuál es su paradero? ¿por qué no aparece? hace más de dos años y medio que desapareciera Marta del Castillo y mañana comienza el juicio para intentar esclarecer todas estas preguntas a continuación le vamos a ofrecer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en estos dos años y medios y un perfil de los cuatro protagonistas de los cuatro adultos imputados acusados en este crimen de Marta del Castillo y que mañana se convierten en protagonistas lo vemos lunes 17 de octubre mañana comienza el juicio del año muchas incógnitas aún por resolver se inicia el proceso contra los cuatro acusados adultos Miguel Carcaño Samuel Benítez Javier Delgado y María García cuatro vidas enredadas en un mismo crimen así lo destacan los periódicos dos años y medio después de la desaparición de Marta del Castillo la gran incógnita de la vista oral será si conoceremos el paradero del cuerpo de la joven pero ¿qué ha ocurrido en todo este tiempo? 24 de enero de 2009 Marta del Castillo de 17 años sale con su exnovio Miguel Carcaño y no vuelve a casa tras 21 días de búsqueda la policía detiene el 13 de febrero a Miguel Carcaño y a su amigo Samuel Benítez Miguel el chico de las dos caras por un lado tímido y educado por otro egocéntrico y manipulador con éxito entre las chicas en prisión ha reconocido que había cambiado varias veces su versión de los hechos tratando de eludir la condena aunque siempre admitiendo que había matado a Marta Miguel está nervioso ante el inminente inicio del juicio mantiene una rutinaria vida en prisión donde sigue estudiando para sacarse el título de eso en el juicio le preguntarán por qué mató a Marta Samuel tenía 20 años cuando Marta murió era el amigo ejemplar en la pandilla de Miguel simpático centrado y responsable la policía cree que Carcaño lo llamó cuando mató a Marta y no supo qué hacer con el cadáver hasta que fue detenido siguió siendo el amigo perfecto acompañó a la familia de Marta incluso a la comisaría para denunciar su desaparición y pegó carteles con su rostro incansablemente Samuel estuvo en prisión más de nueve meses ambos Miguel Carcaño y Samuel confiesan que el primero de ellos mató a la joven y el otro le ayudó a tirar el cadáver al río por ello se inició una minuciosa búsqueda en el Guadalquivir dos días más tarde de esta confesión es detenido Javier García de 15 años conocido como el Cuco confiesa que ayudó a deshacerse del cadáver también implica el hermano de Carcaño Javier Delgado Javier Delgado no mató a Marta eso está claro pero las acusaciones lo consideran el cerebro de la trama ahora no puede trabajar porque lo reconocen la cuarta acusada es María García novia de Javier Delgado ajena al ambiente social del resto de los imputados la policía considera que se vio inmersa en el crimen por casualidad sin embargo el haber mentido para ocultar la implicación de su novio supondría un delito de encubrimiento trabaja de cara al público en un bar continuemos con el relato de los acontecimientos mientras Miguel Carcaño ratifica ante el juez su versión su amigo Samuel Benítez asegura no tener nada que ver en los hechos y dice que confesó bajo acoso policial unos días después también se esculpa el menor posteriormente Miguel Carcaño pide declarar otra vez ante el juez y cambiar su versión esta vez cuenta que junto al menor violaron y mataron a Marta y arrojaron su cuerpo a un contenedor el juez ordena ahora suspender el rastreo en el Guadalquivir y empezar a buscar el cuerpo en un vertedero de basuras tres días después la policía afirma que tiene pruebas irrefutables contra los detenidos en noviembre de 2009 Javier García el Cuco agota el plazo máximo de internamiento preventivo y es trasladado a un piso tutelado a la espera de juicio el menor es juzgado por violación y asesinato en febrero de 2011 la sentencia le absolvió de esos delitos y le condenó solamente por encubrimiento la audiencia de Sevilla prevé 20 sesiones hasta finales de noviembre para dar un veredicto del caso medios de comunicación de toda España portales y redes sociales están pendientes de ese juicio ojalá se despejen por fin todas las incógnitas pendientes ojalá aparezca el cuerpo de Marta y se haga justicia la última imagen la última imagen pública del padre de Marta del Castillo horas antes del juicio Antonio del Castillo y el abuelo de Marta José Antonio Casanueva han asistido hoy a la concentración en Huelva para pedir como cientos de personas que si alguien mantiene retenidos a Ruth y a José los niños de 6 y 2 años desaparecidos en Córdoba o si alguien sabe algo de su paradero que lo diga le dije a mi hija que iría a Córdoba solo para el fin de semana es el testimonio de Ruth la madre de Ruth y de José que llevan 8 días desaparecidos la última pista según el padre está en el parque Cruz Conde donde se encuentra hasta ahora María Paredes María que más ha recordado públicamente y por escrito la madre Fernando Ruth le dijo a su hija que volvería a Huelva el domingo que solo iba a estar aquí en Córdoba durante el fin de semana y su hija lo que le respondió es que haya lo que le gustaba era estar en su casa y que su casa estaba en Huelva esto es lo que ha comentado en un comunicado que se ha encargado de leer su amiga Esther la portavoz de la familia materna durante la manifestación que se ha celebrado esta mañana en Huelva son mis hijos necesito tenerlos a mi lado y que sepan que los quiero y que no los he dejado solos soy capaz de perdonar y olvidar si vuelvo a ver sus caritas y a escuchar mamá vámonos pues mucho ánimo a esta herida y a la familia de Ruth y de José y ojalá muy pronto podamos contarles la feliz noticia la que todos los ciudadanos de bien quieren ¿verdad? vamos a otro asunto nos planteamos la siguiente pregunta ¿podría repetirse el juicio por el asesinato de Mariluz Cortés? ¿cómo suena? el Tribunal Supremo ha admitido deliberar sobre los recursos de casación presentados contra quienes ven Santiago del Valle encarcelado por la muerte de la niña el Tribunal Supremo va a debatir a puerta cerrada el día 2 de noviembre dentro de poco si ratifica la sentencia de 22 años de cárcel para Santiago del Valle y de 9 para su hermana Rosa el abogado considera que se ha producido un quebrantamiento de forma formal y vulnerado el derecho a la presunción de inocencia Juan José Cortés el padre de Mariluz asegura que no podría soportar un nuevo juicio y que lo único que espera es que todo acabe de una vez por todas bueno no esperábamos que se admitiera trámite el recurso que han presentado la defensa pero bueno nosotros vamos a aceptar y asimilar todo lo que decidan los tribunales y bueno pero lo que pasa es que claro para nosotros se nos hace muy duro esto solo en el solo hecho de pensar que que se puede repetir el juicio para nosotros es muy duro después de todo lo que hemos vivido un incendio en la sierra de Huétor en Granada calcinaba cientos de hectáreas y generaba un desastre ecológico extraordinario hace ahora 18 años bueno pues este fin de semana se desataba la alarma pero se ha actuado rápidamente y ha pasado el peligro al menos de momento porque sepan que el calor mantiene la alerta en toda Andalucía como si estuviésemos en verano si mira en la zona de la fuente de los patros me está saliendo un humo bastante escandaloso en cambio recibido quedamos enterados mandamos medios atención charlie 4 salida charlie 4 salida con gol eco 1-0-5 y técnico Jesús Escribano hay fuego en la fuente de la ceja madre mía la fuente de la ceja el incendio pues anda ¿cómo os organizáis más o menos cuando tenéis un incendio? bueno en principio depende de la potencialidad del incendio de la zona donde donde sea el aviso del humo pues despachamos medios de tierra camiones retenes o si el incendio se ve que puede tener especial importancia pues se despachan los medios aéreos el retén del infoca ya está listo para desplegar tenemos un fuego en puente de la ceja y vamos a ir a sofocarlo durante los fines de semana que pues con un parque natural como el de Huétor tan próximo a a Granada capital pues que el tema es que viene una cantidad de público impresionante entonces la gente aunque hoy en día está muy concienciada pero siempre hay algún desaprensivo o un descuidado que pues hace fuego enciende una barbacoa y y bueno hay que estar pendiente de pendiente de de ese tipo de de situaciones no son ni las 12 de la mañana y fíjense cómo está este parque con la cantidad de gente muchos de ellos como Juan haciendo barbacoas buenas tardes Juan hola buenas tardes haciendo una barbacoa pues sí ya hoy que es el primer día que se puede hacer barbacoa en el parque este de las mimbres pues haciendo una barbacoa y ya aquí con la familia luego supongo que tendrán cuidado de apagarla bien para que no produzcan incendios no no en principio tenemos cuidado desde que la encendemos la lumbre luego ya cuando nos vayamos esto se queda todo perfectamente tendrán ustedes cuidado de que luego no se produzca ningún incendio luego echaremos agua para que esto quede totalmente apagado para que no pase nada hay que cuidar los estos que están tan bonitos si hay un incendio ahí arriba ¿qué pasa? sí la verdad es que podemos pasar pero dificulta el tráfico un poco pero vamos a tener el tema que algunos estorbaran pues los agentes forestales o nosotros nos encargaríamos de avisar para que los quiten bueno Agustín ¿qué es lo que vais a hacer ahora mismo? pues yo con mi unidad el goleco 1-0-5 vamos a hacer una línea de defensa aquí manualmente con herramientas y aquí mi compañero Daniel nos va a apoyar con un tendido de mangaras con el gol para 1-0-7 y Charlie 4 que está en el aire nos va a apoyar también con una descarga aérea de agua y vamos a intentar estabilizarlo el suelo debajo aquí de la arboleda no tendría peligro por un incendio el problema sería como estamos viendo el monte que el matorral está muy seco ha sido un verano muy largo y estamos teniendo un mes de octubre atípico en cuanto a temperatura lo normal ya aquí en Granada sería que bueno pues que ya hubiera llovido algo y que no hiciera estos calores que están haciendo entonces bueno pues el monte está muy seco mucho más que estaba en el mes de julio y entonces eso incrementa las posibilidades de un incendio forestal de una manera tremenda aquí en el año 93 hubo un gran incendio que prácticamente quemó el 50% de la superficie del parque y ya te digo el problema es eso es un parque muy cercano a Granada en la autovía son 20 minutos del centro de Granada aquí invita a que la gente venga y es una zona especialmente sensible a los incendios forestales recomendarle a la gente mucha precaución precaución y que se traigan la comida de casa la tortilla en el tupperware y que el fuego lo dejen para la chimenea de casa y en el monte cero llama prevención que están los montes todavía muy secos agradecemos por cierto al operativo del Infoca de Puerto Lobo en Granada su colaboración para compartir con todos ustedes su trabajo el festival de cine de Archidona en Málaga rinde homenaje a la actriz Concha Goyanes por su extensa carrera que comenzó a los 9 años con la película Un fantasma llamado Amor la actriz nacida en Coim ha recibido el premio Archidona Cinema Concha Goyanes por cierto trabaja desde hace dos años en la serie de Canal Sur Arrayán también durante el festival ha sido premiado el periodista de Canal Sur Televisión Manolo Bellido por su labor de difusión de la actualidad del cine Fue uno de los jóvenes prodigio del concurso musical más seguido de la historia de la televisión en España de Operación Triunfo ha vendido cientos de miles de discos y lejos de agotarse su carrera pasa por un gran momento es Hugo Salazar que está de gira presentando su disco Nuevas Latitudes que por primera vez trae en concierto a su ciudad a Sevilla será el jueves en la sala antique se lo cuenta y se lo canta a Rocío Martínez Arauz un verdadero lujo que comparta unos minutos con nosotros Hugo Salazar que este jueves presenta en la sala antique teatro en Sevilla por primera vez en directo su último álbum Nuevas Latitudes ¿cómo estás Hugo? Hola buenas tardes muy bien Hugo ¿qué es lo más hermoso que has pretendido decir con una canción? Bueno yo no sé si es hermoso pero intento que las personas que escuchen las canciones que compongo se sientan identificadas con ellas que esa historia la hagan suya yo creo que es lo más hermoso yo como oyente y consumidor también de música lo que más me gusta cuando escucho canciones de otros artistas es llevarlas a mi terreno y digamos aplicarlas a mi vida yo con mis canciones pues intento que la gente haga lo mismo ¿y tú que estás tan acostumbrado a transmitir qué es lo más bonito que te han dicho tiene un concierto? a mí me han dicho muchas cosas bonitas no pero yo más que con lo que me digan que bueno que quizás el piropo más bonito que me puedan echar es que es que hablen de mis canciones ¿no? por encima de cualquier otra cosa pero quizás me quede con te decía con las miradas ¿no? de las personas que van a un concierto porque dicen que en la mirada se ve todo ¿no? y yo desde arriba lo palpo desde arriba desde el escenario palpo esas miradas lo que transmiten lo que quieren decirme sus inquietudes sus miedos sus alegrías y sus tristezas sí tu último trabajo tu cuarto álbum ¿qué canción le dedicarías a todos los andaluces? bueno yo a los andaluces le dedicaría todas las canciones del mundo porque mi tierra mi patria como yo digo pero sin duda hay una canción en este disco que me está trayendo muchísimas alegrías está siendo mi tercer single y está llegando a muchísimas personas sin sin yo saberlo que es una canción que se llama casi melancólico y está dando muy buen resultado y bueno estamos recogiendo el fruto de los sembrados hace ya hace ya un año pues puro deleite disfrutar con su voz con su música y sobre todo con sus letras Hugo Hugo Salazar el jueves en la sala antic de Sevilla 10 razones enseguida para conocer Lucena Córdoba después el informativo y mañana Andalucía directo a las 7 menos 10 feliz semana cuenta como he olvido toda esta rutina porque de repente ya no sé qué hacer no le busques solución no hay sitio entre tú y yo para este amor Jesús Jesús yse que